Hola, soy Katrin Fonsalfeld, nutricionista, y todos los días aclaro mitos de Internet. Doctora, es que bien Internet que es bueno comer todo crudo, o tal vez hacer una dieta solo líquida. Lo que funciona, y ha funcionado siempre, es comer bien. Y ahora tenemos la nueva maseca alta en fibra, hecha con grano entero y la cascarita natural del maíz, que te aporta la fibra para una buena digestión, sin cambiar el rico sabor del maíz. Sentite bien con la nueva maseca alta en fibra. Gracias por ver el video.